¿Qué te pasa? ¿No crees que te has pasado un poco? Un poquetito A ver, pues puede ser que cagarme En su putísima madre, a lo mejor Estaba un poco desmedido ¡Ah! ¡Qué coño! ¡Un lacasito! ¿Sabes que yo conocí La original antes que esa? Ya Pero Porque yo no Nunca fui de ver tele Ni nada así, ¿sabes? Sí Con lo cual, ese tipo de anuncios No me los comía Pero, ¿cuál es la original? Bien Vale, vale Bien Vale, bien Bien Vale, sí, sí No recuerdo exactamente como Era, con qué letras eran Vale Pero que era así En plan Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Es que a mí se me va a jodir el regular Y se me va a jodir el regular Y se murió Y a su tumba la llamo Estamos tomando bravos Y en la tierra de escuro Y en la tierra de escuro Cusanitos Esa no la he visto venir He metido la cámara en una caja I'm in the box Y ya Y se ha quedado gustísimo Y I 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 Zona de lanzamiento marcada. Entrega y camino. No, que el juego super serio en la youtube, no se que, no se, a eso no se nos hablando. Es que si escuchas el elito sin audio, es cosa. Si no, lo gracioso, hasta que no tengamos lo del xbox, youtube va a ser full Call of Duty, ¿sabes? No, ¿eh? No. Si, si escuchas el directo sin audio. Si, si ya escuchas el directo sin audio. Si. Si. Si, si escuchas el directo sin audio. Si, si escuchas el directo sin audio. Ah, buena frase si. Es una muy buena frase Si, si, si Tienes esquizofrenia No, pero fuera broma Si ves el video que estoy escuchando Lo ves súper sencillo Ahora, pero si lo haces al revés Si solamente escuchas y no lo ves Si Porque tengo O sea, me encantan mis Mis frases de out of court Porque son bloquísimas Te cubro la rata guardia Hemos perdido alfa No, no, venga No me acuerdo en qué momento te dije De nuevo, deja los radicalismos Para otro momento, por favor Tampoco me acuerdo No, o lo de Me jodes mucho que tener solo una cabeza en la cabeza Buena Buena frase Cuando quiero que te pongas No te pones Y cuando quiero que te pares No te pones Que esa frase puede significar tantas cosas Si Pero Yo sé en qué contexto va O sea, sé que es de un video Pero no sé ¿Sabes? Toma asiento Controlamos todos los objetivos Asegurad el perimetro El enemigo tiene alfa Y el enemigo tiene alfa Y el enemigo está Recargando Bueno Lo que me hace mucha gracia Las frases en general O sea El autofcontest Debería estar más vivo Toda la gente Que le diga frases Le está creando Le diga escribir Ahí sus frases de mierda Bueno, no de mierda Sus frases sin puto sentido Que En el caso de tres personas Que estamos aquí Normalmente Los llenamos La única que está escribiendo Sus frases Soy yo O sea Yo no me escondo Yo tampoco O sea Lo mío queda todo En directo Siempre No sé que es peor Loco ¿Qué? Me he dado cuenta Que en vez de poner No, no El strip No Juegenones Pa' KP ¿Qué? En plan En el escapo En el escapo En el escapo Quería salir De una cosa Y había dado el escape Y dije No, no El escape no es Ah, sí Me lo contaste Me lo contaste Pues lo puse Y puse el escapape El escape De una bola Y yo juré Que lo había escrito bien Escapape Escapape Y en el espeto También Espeto Sí El pez Pincha en un palo Sí Creo que es un espeto Por si acaso Creo que es un espetec ¿Qué es un espetec? Un espetec Que se caza Taza rancelas Coño El fue de toda la vida ¿No? Ah El fue Vale El fue 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 Se fue ¿Dónde se fue el fue? Al espetec Fue a Cataluña ¿Dónde va a ser un fue? ¿Un fue? No sé ¿Un fue? Mati No me grito Hombre, no me grito ¿Qué está pasando? No lo sé Han matado a un rey Pero un matadero Si soy Es que Como le gusta Lo que le encanta No lo niego No lo niego Rí que veo Rí que mato El rey muerto Bueno, pato muerto Ahora ¡Victoria! ¡Victoria! Misión cumplida Estupendo trabajo No O que Bueno Le he ganado Prácticamente por el doble ¿No? Pero Ay, no Con la Vector ¡Victoria!